Soy bella, soy hermosa, me amo como soy y con todas las cicatrices que tengas todo eso es bello porque lo has superado cada una paso por paso y me amo me amo por como soy y soy feliz así, felicidades Laura ahora que he estado atendiendo a estas guerreras que atravesaron ya un tratamiento doloroso se mancharon sus dientes, sus uñas perdieron su cabello, sus cejas todo el pelo del cuerpo mi nombre es Carla Falcone en este local aplicamos la técnica de microblading que es un maquillaje semipermanente con unas navajitas muy pequeñas y da un aspecto muy natural de una ceja o puede ser también un delineado de ojos o de labios decidí poner una publicación pidiendo que me dejaran regresar un poco de eso que pierden las mujeres que luchan contra el cáncer ya sea sus cejas, sus pezones mi negocio está orientado a la estética femenina siempre platico con mis clientas que cualquier cambio que hagas por fuera siempre te va a hacer sentir mejor si también te sientes bella por dentro es muy duro para una mujer perder el pecho perder el útero perder tus cejas, tu cabello, tus pestañas siendo que desde niñas nos dicen que tener todo eso es ser mujer y no es así este mes en especial yo creo que es dedicado a crear conciencia de lo importante que es seguir los tratamientos de cáncer no darse por vencido después de que hacemos el tratamiento yo creo que me siento mejor que ellas de ver su reacción ahora sí que se sienten completas me encanta hace tres años me hice autoexploración me hicieron biopsia pasaron que serían como cuatro días y me llamaron de urgencia y ya me dieron el diagnóstico lo primero que te pasa por la mente es que te vas a morir y sientes miedo gracias por este bonito gesto que está haciendo ella para con nosotras como dice en tu mensaje ahí en Facebook que quiere devolvernos un poco de todo lo que hemos perdido pues a mí me ha doblido mucho la sonrisa gracias mi regalo es algo estético algo superficial pero es para que al mirarse al espejo ellas recuerden que siempre han sido bellas que son bellas por fuera y por dentro a pesar de la lucha por la que pasaron que nunca dejaron de serlo yo he notado que todas están muy orgullosas de sus cicatrices las llevan con mucha dignidad me encanta eso les agradezco mucho que me permitan regresarles un poquito de lo que se llevó el tratamiento del cáncer todas mis clientas al salir de aquí salen con una sonrisa pero esas guerreras que lucharon contra el cáncer salen con una sonrisa que al mirarlas me llena de orgullo muchas gracias ayudarme llena de orgullo gracias